El mes de Adar ¿Qué quiere decir? ¿Se aumentan la alegría? La misma Mishnah dice que cuando llega el mes de Adar, que es todo lo contrario, se disminuye la alegría. Pero cuando llega este mes de Adar, se aumenta la alegría. ¿Por qué dice se aumenta o se disminuye? Para decirnos que siempre hay que estar alegres en el mes. Nada más hay veces subirle más, es un poquito menos, pero sigue estando alegre. ¿Entienden? Siempre hay que estar alegre, eso es lo principal en la vida. La alegría. Cuando la persona está alegre, todo camina, todo funciona. Yo ahorita me acordé que había un niño muy travieso, se llamaba Rabionathan Eipschitz. Este niño se hizo un jaján grande, Rabionathan Eipschitz, pero cuando era niño decían Jonathan. Entonces este niño dice que llegó de la escuela y sacó todas las ollas de la cocina, los cubiertos, las tapaderas. Y empezó, ya saben esos niños que empiezan a hacer orquesta. Empezó ahí a tocar y con las ollas de su mamá, las cucharas, los tenedores, los cuchillos. Y en eso tocan la puerta y este niño, Jonathan, avienta todo para abajo de la mesa y se hace el niño bueno, como que si no hizo nada. Y llega su mamá y le dice, oye, ¿qué pasó, hijo mío? ¿Por qué de repente guardaste todo? Dice, a mí me enseñaron en la escuela la Mishnah esta, que dice que así como cuando entra el mes de Adar hay que aumentar en alegría, también en Mishnah, cuando entra el papá hay que disminuir en alegría, o sea, era muy inteligente este niño, quiere decir, avientó todo para abajo. Pero lo que quiero decir con esto, hay que estar alegre, es lo principal. Hay que aprovechar ahorita todo lo que se está viviendo en el mundo del coronavirus y toda la gente está preocupada. Tienen que saber una cosa, cuando una persona está alegre, jalan las buenas cosas. Hay que estar alegres y tener fe en Dios, que nos va a sacar adelante de todo. Así como en el tiempo de la Megilat Estep, el tiempo de Ahashverosh, de Amán, estaba el decreto contra los Yehudín, todo se veía mal, todo se veía nublado, como que todo iba a salir mal y al final, Oriolam es el que maneja el mundo. Oriolam volteó todo, en Afoju, todos la Yehudín, Ayetá, Orá, Besimjá, Besazón, Biká. Los Yehudín tuvieron luz, Torah, Fritmilá, Alegría, todas las cosas buenas. Quiere decir que Oriolam maneja el mundo, así que hay que estar contento. Y este, ¿cuándo es Purim? ¿Cuándo es Purim? Este lunes en la noche comienza Purim y martes en la mañana. Tenemos mitzvot importantes estos días de Purim. Son, siempre Yosef y yo nos gusta decir, las M-N-E-M's, ¿sí? M's, puras M's. ¿Cuáles son las M's? M's, mixte, el banquete, que hay que hacer una ciudad de Purim y emborracharse. Ahorita vamos a hablar de eso, Yosef. M's, te, Megilá, recitar la Megilá. Mish, lo ahmanot, mandarle un regalo a tu compañero con dos porciones. M's, te, es el banquete, la ciudad que hacemos, la ciudad mitzvah, que hacemos de Purim. Mish, lo ahmanot, matanot la yonim, darle a los pobres, por lo menos a dos pobres, mínimo. Y, hay una que es, no nada más el mero día, sino todo el mes de Adar, que es Mahatshita Shekel, Zehele Mahatshita Shekel, dar el medio Shekel que se acostumbraba a dar, cuando ya había Betamigda Shekel. Hoy en día es Zehele, recuerdo el Mahatshita Shekel, lo damos. Entonces, es muy importante que no se nos vayan estas mitzvot. Hay que cumplirlas de la mejor manera y ahorita vamos a detallar cada una de ellas, ¿verdad, Shekel? ¿Cómo va la canción que todo el mundo canta? Ay, na, 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 na. ¿Cómo es? Ay, ya, vini, shleba, sume, leba, sume, leba, sume. Otra vez. Ay, ya, vini, shleba, sume, leba, sume, leba, sume. Ay, ya, vini, shleba, sume, leba, sume, leba, sume. Adé, adé, loyada, adé, adé, loyada, adé, loyada. Adé, adé, loyada, adé, loyada. Bueno, este paso empezamos esta canción tan bonita con Masechet Migilá 7b Está la persona obligada, Mijayab, obligada a la persona a tomar vino en Purim Dice Rashi Le besume, ¿qué es? Le ishtaker reyay, dice Rashi unas palabras tremendas A que Tome, y tome, y tome, y tome, hasta que ya no sepa Mordeja yaman Hasta le ishtaker Rashi dice le ishtaker reyay Disculpen la expresión, pero vamos a decir todo lo que está escrito Dice que se emborrache con vida De aquí se ve Que le jadjila la persona tiene que tomar vino en Purim Para cumplir con esta mitzvah No otras bebidas alcohólicas Habrá otros mefarshim que permite otras bebidas alcohólicas Rashi dice nada más Le ishtaker reyay Pues vamos a empezar a saborear un poquito la clase Y dice así Hayabinish le basume Le basume Le basume Hayabinish le basume Le basume Le basume Ale alelojada Ale alelojada Alelojada Ale alelojada Ale alelojada Ale alelojada Ale alelojada pues aquella persona toma, como dice Rashid, Meishtaket, Konjain, Iztapaksemo, y va a ofender a las personas, y va a decir groserías, o no puede tomar porque tiene que tomar medicinas para sus terapias, problemas psiquiátricos, hay que entender, si una persona le afecta el alcohol, hay que entender, y lo vamos a seguir más adelante en la clase, que todo lo que yo dije ahorita en la canción, es entre comillas, y vamos a decir eso en la clase, hay que subrayarlo varias veces, si a una persona le hace daño el alcohol, o él va a hacer daño con el alcohol, o va a provocar algún daño con el alcohol, por supuesto, no hay ninguna mitzvah, al contrario, es una avera, dice así, hasta que no sepa la diferencia entre el malvado de Amán y el bendito de Mordejai, llegó un momento que la persona de tanto vino, perdió ya la noción, pero me furasi dice la Torah, hasta que no sepa la diferencia, o sea que hay que tomar bastantito, pero hay gente que se llama mala copa, por eso dije que los que son mal la copa, le pregunten a su rabino, el Surhan Aruj que dice, hay que tomar hasta emborracharse, nosotros sabemos que nos basamos, los judíos sefaradín, en las leyes, la salajot del Surhan Aruj, y Surhan Aruj dice acá, exactamente las mismas palabras que el Aymara, que la persona está obligada a tomar y emborracharse en Purim, exactamente las mismas palabras, así dice el Surhan Aruj. Los carnes, el Tosafot dice una cosa increíble, dice, aumenta, adeloya da, hasta que no sepas la diferencia entre el bendito de Amán, entre el maldito de Amán, y el bendito Mordejá ya está ahí, hasta la malvada de Esteres, y la bendita de Ester, el malvado, los malvados, y los yodim, que no somos malvados, que no los seamos, hay algunos traviesos, los malvados en este pueblo no hay ídolo, nos equivocamos y hacemos teshua, por supuesto, que en la mayoría de los pueblos, la gente es buena, nada más algunos sobresalen por sus fechorías. Ixte pashenu. Dice el Rambam, el que quiera la Jot, vale mucho la pena que, para discutir el tema, si tomo, no tomo, si se puede o no se puede, aquí hay a la Jot. Dice, ya dijimos lo que dice el Surhan Aruj, el Rambam que dice, el Rambam que dice, el Surhan Aruj dice que sí hay que tomar hasta emborracharse, y vamos a ver que dice ahorita, el Rambam, Maimonides. Dice, en la Lajot, en la Lajat 2.15, que la persona para cumplir con la misba, de miste, coma carne, y que haga una ciudad preciosa. Cada quien a sus posibilidades, que aumente una ciudad hermosa comiendo carne. Dice, que fiasher timzayadó, de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y algo increíble. Dice el Rambam, que la persona tome vino, o que no tome vino. El Rambam dice, que tome vino hasta que se emborrache, y tenga que irse a dormir por la borrachera. Rambam. Yo les digo la verdad, aquí entre mis queridos, yo cumplí este Rambam el año pasado y creíme. Yo el año pasado, sí me tomé mi copita, a nadie le falté al respeto, a nadie insulté, al contrario, ya cuando las copitas empezaron a hacer su efecto, cuando empezaba yo a hablar francés y a bailar solo, dije, señores, ahí les encargo el chacarro, ya me voy a dormir. Sigan siendo felices. La persona cuando ya esté a un nivel, de que ya tomó de más, te recomienda al Rambam, vete a dormir. Acabaste, vete a dormir, no hagas ridículos, como hay mucha gente, que Iztabach Shemó hace ridículos en la vida. Dice el Stantz, dice, el Stantz dice que se emborrache mucho, de más. Stantz dice que se emborrache mucho. Dice por qué? Es un comentarista. Un comentarista maravilloso. Stantz dice. Iztabach Shemó la. Entonces, vamos a ver acá Iztabach Shemó, qué dicen los demás comentaristas. El Benjo Yadá que dice, que la persona aumente en bebida, pero que esté alegre. Hay gente que cuando aumenta de más, empieza a llorar. Dice, no, que empiece a tomar alcohol para que esté alegre. Ya cuando llegue la persona, dice, ay, te quiero mucho. Y se llevaba para el sol. Recuerdo de un amigo mío, Benico Jav, Benico Jav, que contaba un chiste que a mí me fascinaba. Llegó un día, un día me habló por teléfono, y me dice que le dijo un amigo a su otro amigo, le dice, compadre, estaba bien tomado, compadre, ¿te gustan las mujeres chaparras? Dice, no, compadre, no me gustan chaparras. Dice, ¿te gustan las mujeres gordas? No, compadre, a mí no me gustan las mujeres gordas. Dice, entonces, ¿por qué te estás ligando a mi esposa? Bueno, es un chiste dominguero. Y se paga semo. Pero, ¿qué dicen los que nacen de esto? ¿Qué dicen los que nacen de esto? Vamos a ver qué dice acá. Dice acá, el ramá, ¿qué dice el ramá jajamabud? Dice el ramá, que tome un poquito más de la medida y se duerma. De aquí se aprende una cosa para los Ashkenazim, que si quieren tomar muy poquito, irse a dormir, perfecto. Nosotros los sefaradim, se ve que somos más fiesteros, pero nos dio el permiso de qué. Levantamiento de jarra. ¿En Purim se vale o no? Levantamiento de jarra y lanzamiento de colilla. No, eso no. No fumen, malísimo fumar, nadie fume muchachos, ni de broma, ni en Purim ni nunca, ni de broma. Este paso. Y hay una cosa muy importante para que la gente sepa, muchos empiezan a tomar el día de Purim en la noche. Ya empiezan, dicen voy a empezar a agarrar mi ambientito, ya para mañana que esté el motor bien calientito, y esté todo tranquilo. Dice aquí el ritmo, la misba de Ciudad Purim no es en la noche. Aquellas personas que en la primera noche de Purim, toman, están haciendo una equivocación. Está escrito, que la persona beba en el día y se alegre. En la noche no hay ninguna mitzvah. Ok. Y dice el Peleyo, es algo precioso. Dijimos que es de día. Que la persona aumente un poquito más de lo que toma generalmente, para que la persona esté alegre y no esté triste. Si toma de más, se pone triste. Y esté alegre y de buen humor. Dice, que sepa que es una mitzvah, no es libertinaje. Aquella persona que toma de más y llega al libertinaje, está haciendo una transgresión de nuestra sagrada Dora. Dice el Peleyoet, que no diga groserías. Si deja de rezar, ya no fue mitzvah. La persona, rezamos por ahí a las dos de la tarde, mi hija, y después en la noche, que pueda rezar al bit. Si él sabe que está tomado de más, que se duerma temprano, para que se levante por ahí de las dos, tres de la mañana y diga al bit, totalmente cuerdo. Muy importante, muchos dejan de decir el katamazón. Nos lavamos las manos, comemos pan, hay que agradecerle a su baraja el pan. Entonces, muchas personas, entre tanto que toman, se les olvida el katamazón, que es una de las bendiciones más importantes de nuestra sagrada Dora. Pero si toman, es mejor que no la haga, yo sé. Tenga la capacidad de estar tomando. Yo le dije una cosa a mis hijos. Llegan mis hijos y me preguntan, ¿papá, se puede tomar? Les dije, sí. Papá tiene 17 años, mi hijo, 16 años, ¿pueden tomar? Sí, pero para disfrutar la fiesta. Dije, hay que aguantar los 12 rounds. Hay personas que en el primer round ya están out. Ya se tumbaron a primer, ya no disfrutaron la fiesta. De lo que se trata es que la persona sí te tome sus copitas, pero se la pase increíble y dure los 12 rounds. Entonces, dijimos una cosa muy importante, que no traspasemos la palabra de Hashem y Baraj. Hashem, nuestro padre, quiere a hijos educados y respetuosos. Hay muchos muchachitos, tienen que tener mucho cuidado los jóvenes. Yo me he dado cuenta que en las fiestas de Purim, muchos jóvenes llegan a tomar, se llaman shots, ¿ajá? Shots. 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 Shots, se ponen un caballito de tequila, tequila, de whisky. El whisky no se toman caballitos, el tequila hay que decir, se lo toman caballitos. El shots, se toman tequila, se toman whisky, se toman ron. El que esté haciendo esos jovencitos que toman de esa manera, lo que va a pasar con ellos es que en el primer round van a estar fuera de control y van a tener que acabar haciendo mal uso de la garganta porque van a tener que devolver todo lo que tomaron. No se trata de eso. Si ustedes ven a algún amigo, shots, 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 ¿para qué? ¿Para que en una hora estés fuera de batalla y te tengas que regresar a tu casa causando lástimas? No. Los niños tienen que ser inteligentes. Voy a pasarme cuatro, cinco, seis, siete horas pasan un momento agradable. Por favor, todos los jóvenes, aquí hay un grande statiquim, corran la voz a los jóvenes, pásensela bien todo el día de Purim, no todo el día mal. El que nada más aguantó un round, una hora, se la pasó pésimo y se puede vomitar. Y usted pásenlo. Ah, y dice una cosa tremenda. El Peliyo dice una cosa tremenda. Dice que sepas que cuando la persona ya no puede pensar bien, ya no puede hablar bien, ya él sabe que no tiene la capacidad de hablar con nadie, no podría hablar con un rey, o sea, bien, esa persona si toma es como veneno lo que toma, le está haciendo daño. La línea está muy delgada. Por una parte le dicen emborráchate y por otra parte contrólate. Dice aquí la Torah. El que sabe tomar se hace rosh, se hace líder. El que no sabe tomar se hace rash. se hace despreciable, se hace pobre, es un pobre hombre. Si sabes tomar te haces líder. Si no sabes tomar te haces un pobre hombre. La línea está muy delgada y hay que tener mucho cuidado en este paso. Y nada más la tica la Torah Masechet Megillah increíble 7b que de repente Rabah y Rabzera hicieron una ciudad juntos. Se fueron a tomar los dos báximo ¿a qué se refiere que le hizo chejita? Dice chejate por la garganta hacen chejita a los animales. Los gallitos por la garganta. Les agarran la gargantita dice Rabah le daba tanto de tomar y pasa el alcohol por la garganta que es como si lo mató como que le hizo chejita por medio del alcohol. Al final de cuentas al día siguiente lo reviven lo reanima no se llegó a morir lo reanimó no llegó a la muerte lo reanimó dice este par el año siguiente le dijo Rabah Rabzera oye vamos a echar otra vez la ciudad ¿no? otra vez la pasamos bien el año pasado no nos apoyamos en milagros el año pasado me salvé me distes de tomar de más me obligaste a que tome de más ya no quiero que este año pase lo mismo ya no tomo contigo dice una cosa muy importante dice que sepas si tienes un amigo que te está dando de más huye de ese amigo porque puede llegar a lo que llegó Rabzera congestión alcohólica a él le dio una congestión alcohólica que estuvo a punto de la muerte uno que toma de más jóvenes y adultos que puede llegar a una congestión alcohólica está metido en un problema tremendo entonces al final de cuentas señores yo lo único que puedo decirles la línea es muy delgada los niños tienen totalmente prohibido tomar shots ya sea de tequila o sea de whisky o sea de cualquier bebida alcohólica no pueden tomar shots si quieren tomarse una cervecita suavecita una cubita suavecita digo niños aproximadamente de 16 años para arriba adolescentes niños menores de 13 años no pueden oler eso 13, 14 son niños no se puede no nos hagamos los machitos ni los valientes que dos cerrados los aguanté como un señor siguiente mitzvá del día del Purim Mishloach Manot ¿qué quiere decir Mishloach Manot? ¿cuánto es la obligación de dar Mishloach Manot? ¿cuántos regalos a tu amigo? uno de dos dice la Gemara dice la Gemara uno de dos con uno solo cumples Mishloach Manot tiene que ser un presente que venga con dos porciones Mishloach Manot con dos porciones quiere decir que si tú mandas nada más una botella de vino cumples no cumples tiene que ser dos porciones sin embargo está escrito que todo el que aumenta en dar más Mishloach Manot haré de Meshubah también esa persona va a ser alabada ¿sabes por qué? porque ¿cuál es toda la idea del Mishloach Manot? el mandarle un presente a tu amigo ¿cuál es toda la idea? Ish le re o uno a su amigo ¿cuál es la idea? aumentar amor en el pueblo de Israel por eso es muy importante tú le puedes mandar a un amigo de por si te cae bien pero hay uno que no te cae tan bien ¿quién es mejor mandarle? a no a que no te cae tan bien porque por medio de eso vas a provocar que ya sea amigo tuyo ya se le quite todo lo que trae y que no te lo acepta tú haz lo tuyo algo va entrando todo se va filtrando en un futuro de Israel me mandó quiere decir que no tiene nada conmigo por eso es mejor entonces la Mishloach es aumentar amor en el pueblo de Israel por eso es muy importante si mandas uno una persona aumentaste mandas más aumentaste mucho más amor ¿si? pues muy importante esta Mitzvah escuchen esta Mitzvah esta pregunta si una persona le manda a su amigo Islah Manot dos coches le mandas le mandas no sé un Camry y un ¿cuál lo trae? un Volkswagen ¿cumples? Islah Manot dice que era Mitzvah pero no cumples otra pregunta si le mandas no nos vamos a ir tan caro si una persona le manda a su amigo unas colchas y unas almohadas no cumples de Liverpool paquetaditas con su moñito precioso le pone de abuzo o nana y le llega a su casa no cumple no ¿se alegra? no ¿se alegra? se alegra pero no cumple ¿cumples o no? no cumple porque tiene que hacer algo de comer tercera pregunta si le mandas un chequecito o dos chequecitos pero tiene que ser dos le mandas dos dineritos en un paquetito dime se puede comprar con el dinero comida o bebidas cumplimos la Mitzvah de Mishloh Manot no vamos a ver lo que dicen los hajabim los hajabim dicen Manot no dicen Matanot referente a los pobres dicen Matanot la de Bionim aquí no dicen Matanot Manot Manot quiere decir porciones Manot normalmente es dos porciones ya sea dos comidas diferentes o puede ser también dos bebidas mejor comida y bebida o dos comidas que dos bebidas así se lo trazan pero si cumplen aún dos bebidas pero tienen que ser diferentes ¿a qué me refiero? si una persona le manda por ejemplo unas papas sabritas en la bolsa en la canastita unas sabritas dos sabritas dos papas sabritas o dos bislis o dos dos cocas ¿sales? no porque es la misma braja tienen que ser dos brajones tienen que ser diferentes si le mandas a lo mejor unas papas y unas bislis son diferentes sí hay una cosa que sí dice Javi San Jose muy bonita si tú le mandas pollo no sé en un restaurante lo mandaste a que se lo manden de no sé Kosher Delight en Nueva York no sé le mandan su pollo así en un plato una pechuga y una piernita o un muslo ¿qué dicen ustedes? no vale porque sacó el toro son dos comidas ahí dice Javi San Jose que aunque sea que las dos son del pollo el mismo pollo lo dice como los dos son dos formas diferentes uno es la pechuga y tienen sabor diferente ¿la pechuga sabe igual? no sabe igual una es más éxito o sea casi la otra saben diferentes pero ¿sabe diferente o no la pechuga? no me diga Javi ¿sabe diferente o no? sí se ve que no han comido bueno ya que son diferentes en sabor y en forma entonces si se consideran dos quizás solamente si fueran igualitas dos cosas no cumplimos la mitzvá o una sola tampoco cumplen si no hay un huevo estrellado y un huevo duro también salgo porque saben diferentes podría ser que sí si se ven diferentes aparentemente ¿saben diferentes? ¿qué dices? ¿tenían que ser dos perajones? ¿podría ser? ¿eh? ¿tenían que ser dos perajones? ¿no? esta quesa no que son es pollo dice Javis Jal Yosef uno es un un tipo de pollo una pierna y el otro es la pechuga es la misma verajá seguramente pues se utilizan no creo que se pueda pero es la misma verajá y ahí está que que si salimos ¿sí? me lleva hazte cuenta si te le mandas tú una coca y un pollo es la misma verajá si no se puede si se puede seguro si se puede es mejor para que no nos ¿cómo se dice? no nos no vaya a uno mandar lo mismo pero si son dos cosas muchos mandan una copa una botella de vino y unos dulces ah bueno ahí sí ahí ahí finicia pero así yo lo había escrito en el Javis Jal Yosef si una persona entonces manda dos coches o sábanas y almohadas no cumple la mitzvah porque no son porciones si un dinero no son porciones aunque por medio aunque sea que por medio del dinero podrías tú comprar comida si bebidas no sirve tiene que ser porciones otra pregunta muy buena si una persona le manda unos cigarros y su cafecito o una coca ¿cumples? no cigarros tampoco es que es la jaz de azor el mamón no vellador ok una persona le manda al otro un libro de Torah libro de Torah o dos libros de Torah ¿sale? tampoco son porciones escuchen esta pregunta esta pregunta está muy buena ¿se puede cumplir esta mitzvah de Mishloch Manot con dinero de más del diezmo uno tiene su diezmo guardadito y quiere cumplir Mishloch Manot ¿se puede? según como lo está preguntando si se puede pero yo pensaría que no dice el primer el primer Mishloch Manot no puede ser de Maseh y a partir del primer Mishloch Manot en adelante ya puede ser de Maseh la obligación que es uno no puede ser de Maseh y aquí en adelante si quieres puedes dar Mishloch Manot de dinero de Maseh si una persona le manda a su hijo uno me dijo le puedo dar a mi hijo el Mishloch Manot un padre a su hijo le da el Mishloch Manot o un hijo a su padre el Mishloch Manot dice que también cumple la mitzvah un alumno a su rabino o el rabino a su alumno también cumple la mitzvah del Mishloch Manot un hombre a una mujer o una mujer a un hombre ¿qué dices? no debe de ser ¿por qué? porque no es chenigo no es bonito ¿sí? no voy a hacer que le mande un Mishloch Manot y la quiera santificar le diga ¿no? hay que tener cuidado hombres a hombres mujeres va a querer cobrar el regalo hay que tener mucho cuidado hombres a hombres mujeres a mujeres jóvenes de bar mitzvah ¿tienen que dar Mishloch Manot? sí de 13 años en adelante mujeres a partir de 12 años en adelante tienen que darles igual las niñas a las niñas los niños a los niños ¿cuándo es la obligación de mandar Mishloch Manot? ahorita hay gente que ya está mandando Mishloch Manot desde orilla si uno manda hoy un Mishloch Manot ¿cumple? no no cumple a menos que el mero día se lo haga llegar ¿sí? lo mando ahorita pero se lo den el mero día ¿sí? no le da tiempo no no cumple si lo mandas después de Purim no cumple si lo mandas hoy antes de Purim no cumples la noche que comienza Purim ¿cumples? no no cumples con la Mishloch Manot tiene que ser yeme como dijo Yosef en el día a Mishloch Manot y Matos esas dos son en el día exclusivamente ¿qué pasó? una persona le mandó a su amigo un Mishloch Manot con la condición que se lo regrese te lo regalo te lo mando con la condición que me lo regreses dice la Alahá también que no cumple la Mishloch Manot dice Javier Yosef algo increíble que hay opiniones que dicen que si no mandas tu nombre escrito no cumples ¿por qué? no sabe quién lo mandó quién lo mandó toda la idea es para que se aumente el amor no sabe le llegó ahí a lo mejor se lo mandó de Liverpool o alguien ahí tiene que ser saber de quién le vino ¿qué dice? le manda personalmente ah buena pregunta ¿la persona lo tiene que mandar con un mensajero o tiene que ser directamente? las dos cosas en esto hay dos opiniones Mishloch se tiene con un shaliyah con un mensajero pero si uno quiere causar más amor ¿cuándo causas más amor con tu compañero? ¿cuándo se lo das directo o se lo mandas? directo ¿eh? muy está la persona cuando lo desee entonces depende quién sea si es un enemigo a lo mejor directo se enchila más no sé pero por eso dice Jamo Eobadiah Yosef que trates de hacer las dos cosas yo uno se lo doy directo a uno y otro se lo mando por medio de alguien se puede mandar alguien me preguntó esto ¿se puede mandar el Mishloch Manot con un Uber? no sí agarro le mando un Uber y ahora se lo a la Secretaría de la Marina en la dirección o por medio de un niño menor de Bar Mitzvah ¿cumple uno la Mitzvah? dice el Hamish Yosef él como va con la opinión de que uno lo debe de dar directo entonces él dice que se puede mandar por medio de un gol o por medio de un niño chiquito ¿por qué? porque no nos importa aquí el Shaliyah ¿entiendes? según el Hamish Yosef la idea es dárselo directo aunque normalmente uno no manda un mensajero el gol no sirve como un Shaliyah de uno pero en este caso sí sirve dar lo por medio de un gol pero si pero si alguien lo manda y el Shaliyah tipo les dejo decir este te lo manda este o no claro si es la idea que dijimos que sepa de quien vino y última pregunta le damos la palabra a Yosef ¿qué pasa? una persona mandó un Mishlah Manot y se lo robaron lo mandaste ¿cómo se llama este servicio? Rafi ¿cómo se llama? Rafi ¿en Rafi lo mandó en Rafi? de repente no llegó el Mishlah Manot no llegó ¿cumplió? no no cumplió con la misba le tiene que llegar a sus manos para que se aumente el amor a la vez ¿por qué? ¿me regalaron algo que me regalaron usted? mejor lo mando personalmente no lo voy a mandarle con un Uber ni nada en esta en esta última Mishlah que estamos diciendo ¿qué vamos a decir? la última en última los que sean avaros pueden retirarse por favor si hayan los ojos todos que se pare y que se retire el avaro por favor ¿sí? nada nada esta parte de la clase algunos avaros algunos avaros les puede doler me acordé de un chiste muy bonito que había una persona que llegó al hospital estaba acostado llegó la enfermera y le dijo al doctor por favor rápido denle una mascarilla traigan una mascarilla dijo el paciente no mascarilla no traigan una más baratilla por favor la mascarilla no había una persona pasó esto es un maseche allá que pasó que de repente ya la gente necesitada con un millonario le decían oye tú eres millonario ayuda por favor aquí a la institución de Al Salah no 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 yo tengo un hermano muy pobre llegaba otra persona oye por favor ayuda aquí a Efrat se necesita mucho dinero para la institución salvar vidas no 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 yo tengo un hermano muy pobre oye ayuda a la yeshiva por favor yo tengo un hermano muy pobre por favor ayuda por favor a construir no 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 yo soy un hombre tengo un hermano muy pobre de repente llega una persona le dice oiga oiga ya fui con su hermano y dice que no le da ni un centavito dice si a mi hermano no le da ni un centavito como te voy a dar a ti dice así la Torah que es mejor dar misluach manot o matanot laibionim las dos mandarle un detalle a tu compañero como lo dijo el Abraham con dos especies para que tengas una relación más cercana o darle matanot laibionim o darle ayuda a los pobres pues el nombre lo dice matanot es dos y el vishluach es uno pero que es mejor ayudar a los pobres o tener una relación agradable con la gente dice la Torah así no hay una alegría más grande y bella para Hashem no hay algo más bello para Hashem que alegrar el corazón de los pobres de los huérfanos y de las viudas y el que ayuda a viudas pobres y huérfanos Domela Shejina se parece a Hashem dos dineros a dos pobres es tu obligación pero aquella persona que dice yo quiero darle a muchos pobres dice así este hombre tiene ojo bueno va a tener mucha verajá yo soy el estoy viendo que su ayna es bueno no nomás dijo dos le voy a dar de la misma manera con Aintoba si le doy un señor manota dos mil manota a los pobres ¿estoy saliendo con matanota y beonim también? no matanota y beonim es darle a dos pobres por su como decimos por su calidad de pobres acuérdate que matanota y beonim no es a un pobre es a tu compañero es el que sea quieres unirte con el compañero como dijo el jajam misloach manot te quieres unir con tu compañero entonces a lo mejor no le caes muy bien o no te cae muy bien le das un detallito para unirte aquí no tiene nada que ver estás ayudando a dos pobres no se puede a uno a dos pobres y dice una cosa ¿se puede cumplir esta misbah dándole el padre al hijo y el hijo al padre? si son pobres los dos ¿se cumple? dice se puede cumplir se puede dar de maacer la persona llegó y le dio a una persona mil pesos ¿puedes descontarlos de tu maacer? dice la obligación que tenemos de dar es la más alta económica dice el Rabel Yashiv aproximadamente 265 pesos tenemos que darle a un pobo es lo mejor según Rabel Yashiv para que pueda comer de una manera correcta si una persona le da a una persona mil pesos según esta opinión 735 pesos puede deducirlos de maacer o sea que una persona que se quiere gastar 10, 20 mil pesos después de los 265 pesos por persona lo demás lo puede deducir de maacer si alguien no tiene dinero dijimos que le dé a su papá o que le dé el papá al hijo o un pobre que le dé a otro pobre y el pobre le dé a otro pobre ¿si? dice un mensaje muy bonito dice de repente era un gadol ador que estudiaba día y noche y de repente lo vio en una tienda de colchones una tienda de colchones probaba un colchón probaba otro colchón probaba otro colchón se acostaba en otro colchón los alumnos lo vieron acostados en un colchón como nuestro jajam que no desaprovecha un segundo en la Torah está ahorita revisando colchones y esta paja se mola se shockearon llegó uno de los alumnos y dice disculpe jajam usted es mi mi rabino mi maestro tanto tiempo está desaprovechando usted de estudiar Torah para checar cuál colchón está mejor que el otro le contestó el rabo Shlomo Kahneman dice si un colchón hubiera sido para mí agarra lo que sea pero estos colchones los estoy probando para poder regalárselo a una viuda y quiero que duerma bien dejó de estudiar cuánto tiempo para preocuparse por una viuda que duerma bien nosotros muchas veces nos dio un peso para poder comer holgado vestir holgados y muchas veces llegan las viudas los huérfanos los pobres corazón de piedra corazón corazón de piedra ¿no? hay que abrir las manos y se va a ser molado ¿por qué se llama mar muerto? por el sal por la tanta porque no tiene vida está muy salado no sale nada entra con sus peces el agua el mar dicen dice aquí Hazard de la gris de la gris dice ¿sabes por qué se llama el mar muerto? dice la gris algo increíble dice el mar muerto recibe agua del Kineret recibe pero no desemboca a ningún lado aquella persona que recibe de Hashem y no le da a nadie más es como muerto que bueno dicen está fuerte pero les voy a decir la verdad está más fuerte tener dinero y no dar es un pobre hombre ya no es un rico es un pobre hombre tanto que tanto así que dice acá Hashem está a la derecha de los pobres tienes que respetarlos que hay que pararse por el honor de Hashem los pobres que sepas que están así con Hashem y Baraj dice Asrem Asquil Eldal dichoso aquella persona inteligente que se apiada de los pobres que le da a los pobres es inteligente dice ¿quién le hace el favor a quién? ¿el rico al pobre o el pobre al rico? el rico al pobre ¿quién le hace el favor? el rico le dio unas cuantas moneditas y el pobre está escrito lo salvó de su gaynam ¿quién es pobre? es otra aquí ya hablamos pobre económicamente pero lo que dijo mi hija está muy bonito pero hay que entender ¿quién le hace el favor a quién? tú le das con unas monedas ten 250 pesos ten 300 pesos ten 500 pesos ten 50 pesos que sepas que con eso te está salvando del gaynam a Shevit Baraj te va a pagar eso le hace más favor el pobre al rico que el rico al pobre y una cosa increíble para terminar lo que es dar con con buena vibra con buen ojo si a Shevit Baraj te dio un pastel exquisito puedes darle un pedacito a la gente que más lo necesitas yo admiro mucho a una persona no voy a decir su nombre que en vida da todo a sus familiares yo le pregunté ¿por qué le das todo a los familiares? dice mira yo soy un señor mayor ¿cuándo me voy a ir del mundo? no sé lo que seguro es es que no me voy a llevar el dinero y por lo pronto si hay gente necesitada a todos los voy a tratar de ayudar porque es lo único que me voy a llevar yo la satisfacción de darle a los demás pero tú no eres rico yo no soy rico pero es mi satisfacción y ahora entendemos a Raslaquiz cuando murió como murió una ramita de perejil oye pero ¿por qué? todo tu dinero dale a tus hijos pobres, viudas, huérfanos nada más viudas, pobres, huérfanos les das dice yo este dinero que tengo lo doy al que necesita pobres, viudas, huérfanos ellos lo necesitan instituciones mis hijos no lo necesitan están bien parados y si mis hijos van a ser sadikim está escrito y si son Rashaim yo no me asocio con Rashaim que seamos inteligentes que seamos inteligentes y que aprendamos algo muy importante venatenú cuando das se escribe de la misma manera venatenú de derecha a izquierda a izquierda a derecha cuanto das siempre recibes que no seamos como aquel aquel de ¿cuántos avaros salieron de aquella clase? ninguno que no seamos como aquellos avaros que piensan que se van a llevar el dinero nada más para acabar había un avaro cada vez que trabajaba ahorraba una moneda de plata y la echaba abajo de la cama y así pasaron los años no comía el plátano para no tirar la cáscara trabajaba su monedita abajo de la cama su escondite vamos moneditas moneditas y su hermano se reía de él disfruta la vida gástate tu dinero vámonos sell art sell art no 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 hay que ver el futuro si el futuro así el te va a mandar así como tienes fe que vas a llegar al futuro así el te va a seguir mandando llegaba este avaro todas las moneditas abajo de la cama y de repente que pasó después de 30 años que el hermano disfrutaba llega el avaro con el hermano llorando que pasó me robaron mis monedas y para que lloras como 30 años ahorrando mis monedas que dice el hermano no llores haz de cuenta que ahí están igual nunca las ibas a ver igual no sabías nada de ellas haz de cuenta que ahí están como nada más me dio mucha risa porque hubo una persona que trabajaba de ¿cómo dices tú? ¿de qué? ¿de no vienes? ¿de no vienes? a mi el chido había una persona que trabajaba desde que salía el sol hasta que se le salía el alma ya no podía más desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana trabajando y este hombre este hombre que trabajaba mucho se me fue la idea se me fue la idea por lo que ya dijiste bueno al final ya me acordé este hombre este que trabajaba mucho cada año tenía más dinero cada año tenía más dinero ¿y él qué decía? estoy ganando dinero dice no digo ¿para qué trabajas tanto? no hay que tener dinero dice a ver enseñame tu estado de cuenta somos amigos íntimos ve mi estado de cuenta dice yo voy a encargarme vete a estudiar Torah un año yo me encargo que te aparezca un cero más en el estado de cuenta en un año un cero más dice ¿cómo un cero más? yo soy amigo de muchos millonarios de muchos magnates vete a estudiar Torah un año en un año tu estado de cuenta con un cero más pero la izquierda ¿no? este señor llegó este señor llegó llegó el señor estudió Torah un año estudió Torah un año y le dijo su amigo y ahora mi estado de cuenta dámelo me lo prometiste me lo cumples llegó el señor le entregó un estado de cuenta con un cero más dice ¿cómo? ¿qué? gracias Dios mío gracias empezó a bailar gracias que te amo Dios mío es un amor no cabe duda que Dios es grande la Torah es grande ¿cómo lo hiciste? dice muy fácil agarré mi tu estado de cuenta le puse un cero más en la computadora todo es fantasía todo es nada no sirve para nada si no se usa es show es show que tengamos el sejú de heredar en vida a nuestros hijos y ayudar a los pobres viudas y huérfanes ya nada más termino con esto nada más termino con esto está obligada la persona a leer la miguila en la noche y regresar y repetirla en la mañana como dice David Amélez te voy a cantar a ti y no me voy a quedar callado y voy a seguirle o la modeka siempre te voy a agradecer la persona no dice ya te agradecí en la noche y ya en la mañana no constantemente hay que agradecer a Boreolam todos los días de nuestra vida y ustedes saben que en las fiestas se dice jale no se canta el jale les hago una pregunta Purim es de las fiestas más jale que hay se dice jale no ¿por qué no? porque Hashem está escondido en la miguila muy bien dice los hajamim que el recitar la miguila uno ve los milagros que Hashem nos hizo eso mismo es como el alel ese es el alel que se hace en Purim ¿verdad Hashem? vamos a dar lugar a preguntas que es que pongamos una música ¿a quién le gusta cantar? ¿a quién le gusta cantar? que se acerquen para acá los que les guste cantar una pregunta una pregunta Pedro una pregunta todo luego Bluetooth connected Pepe Bluetooth mode vamos señores que se acerquen que se acerquen que se acerquen que se acerquen Oh, me shenik es dará Oh, aminasimka Pahir, maminahisimka Or me shen homeowners Site de fatigue Pahir, maminahisimka Oh, me shenik es dará Oh, aminasimka Oh, me shenik es dará Oh, aminasimka ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!